¿Qué es el aniversario del camarada Gustavo Machado? Prácticamente desde su infancia y además fue fundador del Partido Comunista de Cuba y otro partido comunista en el Caribe y es un miembro del Partido Comunista reconocido internacionalmente. Por otro lado tenemos al camarada Arjimiro Gabaldón que nació el 15 de julio de 1919, el cual se cumplen 100 años. Arjimiro Gabaldón fue un gran camarada combatiente, fue comandante del Frente Guerrillero Simón Bolívar en la década de los 60 y desarrolló por supuesto muchos escritos y además de eso condujo acertadamente todo lo que fue el desarrollo de su liderazgo en el Partido Comunista de Venezuela. Además de eso tenemos el 40 aniversario de la Revolución Sandinista, esa revolución que marcó un hito en Centroamérica ya que se avanzó hacia un gobierno progresista, pues el desarrollo de la política y el proceso revolucionario en Centroamérica derrocando a la dictadura de Somoza pues que fue realmente un hito importantísimo porque Somoza fue impuesto por los Estados Unidos para mantener pues su hegemonía en Centroamérica. Eso por supuesto cambió la correlación de fuerzas en Centroamérica y produjo realmente un desequilibrio para la fuerza norteamericana en Centroamérica.